Y me tengo una danza nueva Y un pasito hacia atrás Quito de mi mente los males que hay Esta canta de los niños No me canso de bailar Shushu, shushu Xa 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 Ese ritmo nuevo voy a bailar Shushu, shushu Xa 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 Si bailamos juntos por qué parar Shushu, shushu xa 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 De este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Y le tengo una danza nueva Que pueda ser de electricidad ¿Quién querrá ser la prueba? Solo hay que saber saltar Yo doy de repente un pasito hacia atrás Quito de mi mente los males que hay Esta danza de los niños No me canto de bailar Shu, 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 sha, sha, sha De este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Shu, 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 sha, sha, sha De este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? ¿Ustedes quieren bailar, Luis? ¡No! ¿Ustedes quieren bailar, Bob? ¡No! Entonces sí, vamos a bailar! Shu, 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 sha, sha, sha Shu, shu, sha, sha Shu, shu, sha, sha Este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Shu, 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 sha, sha Este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Shu, 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 sha, sha Este ritmo nuevo voy a bailar Shu, 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 sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Shu, 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 sha, sha Este ritmo nuevo voy a bailar Shu, shu, sha, sha, sha Si bailamos juntos, ¿por qué parar?